Hola amigos en esta ocasión quiero mostrarles cómo voy a armar esta maceta con un cactus artificial paso a paso. En esta ocasión yo elegí este cactus. Si ustedes gustan ver todos los modelos que yo adquirí en cactus artificial pueden ver el vídeo anterior a este. Como saben a mí me gusta ocupar la pintura acrílica porque es excelente para este tipo de piezas. En esta ocasión yo elegí este color amarillo y me voy a apoyar de este cartoncito para no manchar la mesa. Aquí voy a ir aplicando poco a poco la pintura. Ustedes deciden si le dan una o dos manos de pintura pero eso ya va dependiendo también de cómo vean la pieza, de cómo se vea el color. Yo siempre me apoyo de estos pinceles de punta cuadrada y son un poco abundantes en el pelito del pincel. Esto me ayuda a tomar más pintura y que sea más rápido pintarlo. Y bueno así nos vamos a ir poco a poco hasta lograr el color que nosotros deseemos para nuestra maceta. Aquí ya les muestro la maceta ya terminada. Por dentro no la impermeabilizamos porque vamos a utilizar una planta artificial. Y bueno lo último que sí le falta es el acabado ya con el esmalte acrílico en aerosol. En esta ocasión como ustedes pudieron ver es transparente y este da un terminado brilloso. Para el relleno de nuestra maceta vamos a ocupar esta espuma floral. Esta espuma floral yo la conseguí en las tiendas de manualidades y me costó 20 pesos. Fácilmente les puede alcanzar para cinco o seis macetas. Aquí yo me voy a apoyar de esta boquilla de un vaso de plástico para tomar la medida y pues cortar nuestra espuma floral. Esta espuma floral le hace alusión a su nombre. Es un material muy muy ligero y pues si parece espuma. Miren amigos aquí ya después de varios cortes ya ha logrado quedar a la medida de que embone perfectamente dentro de mi maceta. Lo único que sí es que voy a cortar para que este voy a cortar más o menos a la mitad y así ya poder colocar mi cactus. Miren fue más o menos una tercera parte la que corte. Este cachito lo podemos guardar para usarlo en otra maceta. Aquí nos vamos a apoyar de silicón frío y pues pueden colocarle lo que ustedes consideren necesario para que se fije muy bien dentro de la maceta. Esto va a evitar que se salga nuestro cactus y todo lo que vamos a poner. Para continuar con la decoración de nuestra maceta vamos a colocarle estas piedritas. Estas piedritas yo las conseguí en 20 pesos y son de un tamaño mediano. Con ellas vamos a ocultar la espuma floral que colocamos. Aquí ya también estoy midiendo mi cactus ya que la parte que va a quedar dentro de la espuma floral es más larga. Entonces hay que ajustar para que el cactus quede a la medida. Lo que yo estoy haciendo es que con un cúter estoy marcando una línea y ya ahorita sólo voy a tronar la pieza restante y ya va a quedar listo. Como pueden ver ahí ya en bona perfecto. Vamos a probar. Y miren fue el tamaño perfecto. Ahora sí lo que va a proceder es que vamos a rellenar ya con piedritas. Yo decidí primero pegar las piedritas y al último pegar ya nuestro cactus artificial. También me voy a apoyar del silicón frío y voy a ir colocando a cada una de las piedritas. Como pueden ver yo voy más o menos midiendo y ajustando que la piedra quede que embone perfecto en la piedra anterior para que no se note nuestra espuma floral. De todos modos al final yo voy a colocar unas piedras más pequeñitas que conseguí de este tono que son como las piedras que colocan en los acuarios para llenar los espacios vacíos. Y bueno así nos vamos a seguir. En esta parte ustedes pueden decidir pues conseguir piedras de otro color, de otro tamaño. Ustedes pueden pues jugar con los colores, combinarlos con su maceta y pues si deciden también hacerlo con este tipo de cactus artificial pueden escoger otros diseños y pues estas macetas les van a quedar perfectas. Como ya les había mencionado esta maceta yo la hice de yeso porque la verdad es que si quería que quedara muy ligera pero también pueden optar por hacerla de cemento. Recuerden que en mi canal yo ya tengo otros vídeos en donde les muestro cómo hago las macetas dependiendo pues el material. Música 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 Ya por último coloque a mi cactus artificial igual silicón frío y ahora sí pues solo va a quedar esperar para que seque. La flor está un poco suelta entonces igual si ustedes quieren pueden agregar un poquito de silicón frío. Y bueno amigos aquí ya les muestro la maceta terminada. La verdad es que es una excelente opción para las personas que requieren una maceta en un lugar donde no hay luz. Y miren aquí les muestro que en Shane está el mismo modelo y está pues a un precio más alto. Ustedes pueden tomar de referencia ese precio y vender sus macetitas. Amigos si este vídeo les gustó no olviden darle like, suscribirse para seguir recibiendo más contenido como este. Y bueno nos vemos en un próximo vídeo. Música 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 Música